Lo que no puedes hacer es cagarte cuando ves un problema. No, claro, pero... Te voy a repetir. Yo tengo dos opciones, decir que no sé o intentarlo. Decir que no sé es fácil. ¿Pero ya lo intentas? No. Hemos hecho los mismos problemas en clase, parecidos, y lo que pasa es que tú no llegas a tu casa y te pones a intentarlo. Lo copias o lo mediohaces, pero si no lo intentas en tu casa no te sale. Yo el primer problema que hice tardé dos horas. Lo tuve que pensar yo solo. El siguiente una hora, el siguiente media hora, el siguiente un cuarto de hora, el siguiente cinco minutos, el siguiente nada. Ya, a partir de entonces no había problema con los problemas. Un problema, deja desde un problema tan pronto como te enfrentas a él. Ahora, si tú quieres que sigan siendo un problema, pues ya está. Sustitución, igualación. A mí me gusta, este no lo uso, pero no está mal. Este viene bien cuando tiene X e Y con número delante. Uno. Despejo la misma incógnita en las dos ecuaciones. Si fuera lo mismo, no se llamaré distinto. En las dos. Voy a despejar la X. Venga. Venga. ¿Oca? Ahora, paso dos. Igualo. Vamos a ponerlo bonito. Las dos expresiones de X. A ver. Si X es X. Esto tiene que ser igual que esto. De la incógnita. Si esto es X. Esto es X. Esto tiene que ser igual que esto. Y ahora hago el mínimo con un múltiplo. Vamos, que ya sería resolver la ecuación. Cuatro. Sin rima. Y ya lo que sabéis hacer. Se supone que sabéis hacer. Que sabéis regular. El cocodrilo es un peo. Vamos, vamos. Va a venir un cocodrilo. Te va a pegar un bocado. Que ya verás. Y ya me queda que Y es uno. Efectivamente. Y ya me queda que Y es uno. ¿Por qué pones dos? ¿Dónde pongo dos? Dos por... Ah, vale. Hostia. Te digo yo que todavía no lo sabéis bien. Es que sí, me he equivocado. 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 ¿Qué boca más? ¿Qué boca más? Espérate, que la vamos a poner más bonita. Con el aparato ya y todo. A mí me lo van a poner, eh. No me río de nadie. Ya cuando me lo ponga... ¿Por qué? No pega. He equivocado cohete. Bueno. Y cuatro... Me vuelvo aquí. Sustituir... En uno. Y ahora me vais a preguntar... ¿Cuál de las dos? Que da lo mismo. Y la gente no se lo cree. No se lo cree. Lo hacen las dos siempre. Si yo... Que da lo mismo. Otra más rapidita. Todo es relativo. Todo es relativo. Y ahora... Y ahora... Kim? Vale. Te lo fijas. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Sustituir en uno. ¿Se puede callar, Rocío? ¿Otro? Igual. Esto es lo mismo. El 5 y el 2. Ahora, yo es que despego la X. Que puedes pegarla ahí si quieres, pero... Manía. Y ahora es igual. Minimo de múltiplo de 12. 2 entre 4 y 3. 3. 4. Igualador, me vengo aquí, por ejemplo. ¡Pipa!